La afición que la princesa Charlotte heredó de su abuela Diana de Gales, la hija del príncipe William y Kate Middleton, la princesa Charlotte es una de las integrantes de la familia real que se ha robado el corazón de todos, como lo hizo su abuela, la princesa Diana. La hija del príncipe William y Kate Middleton, la princesa Charlotte es una de las integrantes de la familia real que se ha robado el corazón de todos, como lo hizo su abuela, la princesa Diana. A sus tres años, ya está definiendo su personalidad y gustos y hay algo que la pequeña heredó de Diana y es la pasión por el baile. Así lo reveló la duquesa de Cambridge durante una reunión con los representantes de algunas fundaciones sociales, realizada en el palacio de Kensington. Allí Kate habló sobre su hija y confesó que está tomando lecciones de baile. Charlotte en verdad ama esas lecciones de baile, dijo sin especificar de qué género se trata. Esto sin duda lo heredó de su abuela, pues la princesa Diana era una fantástica bailarina. Además, en la realeza británica es muy común que los hobbies sean heredados. Por ejemplo, la reina Elizabeth tiene una gran afición por los caballos como la tenía su padre, y a su vez se la enseñó a la princesa Ana, mientras que el príncipe Felipe le dejó al príncipe Carlos su pasión por el polo, la cual se extendió hasta el príncipe William y el príncipe Harry. La princesa Charlotte mantiene vivo el recuerdo de su abuela Diana de Gales siguiendo sus pasos. La princesa Charlotte, de tres años, tiene una personalidad encantadora, siempre capta la atención de todos los medios de comunicación con sus gestos tan peculiares. En la boda de su tío Harry y Meghan Markle ella fue protagonista, así como en la celebración del cumpleaños número 92 de la reina Isabel. Ella no pierde ninguna oportunidad para saludar con simpatía a todo el público cuando participa en eventos de la agenda de la familia real británica. Sus fotos causan revuelo en las redes por sus adorables gestos, tal como el memorable saludo a los medios de comunicación cuando fue a conocer a su hermano Luis al hospital de la mano de su padre, el príncipe William. En el palacio de Kensington durante una reunión de organizaciones benéficas Kate Middleton comentó que su pequeña estaba tomando lecciones de baile. No ofreció detalles sobre las clases, se desconoce si son particulares y de qué género aprende la pequeña sus lecciones. Pero aseguró que las ama. El príncipe William agregó que su abuela era una bailarina fantástica y que su pequeña hija ha demostrado características similares a las de la querida Lady Di. El príncipe Carlos también heredó del príncipe Felipe su pasión por el polo, que también se convirtió en la afición del príncipe William y del príncipe Harry. La pequeña Charlotte es tan cautivadora como su abuela Diana de Gales, es carismática y simpática. Siempre tiene una sonrisa para el público y se ha convertido en uno de los miembros más queridos de la familia real británica. Sus fotos causan revuelo en las redes por sus adorables gestos, tal como el memorable saludo a los medios de comunicación cuando fue a conocer a su hermano Luis al hospital de la mano de su padre, el príncipe William. En el palacio de Kensington durante una reunión de organizaciones benéficas Kate Middleton comentó que su pequeña estaba tomando lecciones de baile. No ofreció detalles sobre las clases, se desconoce si son particulares y de qué género aprende la pequeña sus lecciones. A sus tres años, ya está definiendo su personalidad y gustos y hay algo que la pequeña heredó de Diana y es la pasión por el baile. Así lo reveló la duquesa de Cambridge durante una reunión con los representantes de algunas fundaciones sociales, realizada en el palacio de Kensington. Allí Kate habló sobre su hija y confesó que está tomando lecciones de baile. Charlotte en verdad ama esas lecciones de baile, dijo sin especificar de qué género se trata. Esto sin duda. La afición que la princesa Charlotte heredó de su abuela Diana de Gales, la hija del príncipe William y Kate Middleton, la princesa Charlotte es una de las integrantes de la familia real que se ha robado el corazón de todos, como lo hizo su abuela, la princesa Diana. La hija del príncipe William y Kate Middleton, la princesa Charlotte es una de las integrantes de la familia real que se ha robado el corazón de todos, como lo hizo su abuela, la princesa Diana. Uda lo heredó de su abuela, pues la princesa Diana era una fantástica bailarina. Además, en la realeza británica es muy común que los hobbies sean heredados. Por ejemplo, la reina Elizabeth tiene una gran afición por los caballos como la tenía su padre, y a su vez se la enseñó a la princesa Anna, mientras que el príncipe Felipe le dejó al príncipe Carlos su pasión por el polo, la cual se extendió hasta el príncipe William y el príncipe Harry. La princesa Charlotte mantiene vivo el recuerdo de su abuela Diana de Gales siguiendo sus pasos. La princesa Charlotte, de tres años, tiene una personalidad encantadora, siempre capta la atención de todos los medios de comunicación con sus gestos tan peculiares. En la boda de su tío Harry y Meghan Markle ella fue protagonista, así como en la celebración del cumpleaños número 92 de la reina Isabel. Ella no pierde ninguna oportunidad para saludar con simpatía a todo el público cuando participa en eventos de la agenda de la familia real británica.